Ayer se inauguró en Managua la segunda edición de Centroamérica Cuenta, un encuentro de narradores de los seis países de la región con escritores invitados de México, España, Francia, Alemania y Estados Unidos convocados por el escritor Sergio Ramírez. Un evento de cuatro días con diversas actividades abiertas al público, mesas redondas, lecturas, discusiones en distintos locales como la Alianza Francesa, el Centro Cultural España, las librerías Ispamer y Literato, universidades como la UCA y la UAM y culmina este sábado en el Hotel El Convento de León. Esta noche nos acompañan tres de los escritores participantes en este encuentro, Miguel Hueso Mixco, salvadoreño, poeta, periodista, ensayista, autor de decenas de obras. Su primera novela, Camino de hormigas, se publicó recientemente por editorial Alfaguara. Carlos Cortés, costarricense, escritor, ensayista y periodista con una vasta obra como de ensayo y novela. Ha escrito, entre otras, las novelas Cruz de Olvido y Larga Noche hacia mi madre. Y Francisco Goldman, norteamericano, periodista corresponsal en Centroamérica durante los años 80. Ha escrito historias de esta región para el New Yorker, New York Times, la revista Harper's. Y ha publicado cuatro novelas, entre ellas, La Larga Noche de los Pollos Blancos y Di su Nombre. Y un libro de no ficción, El Arte del Asesinato Político, basado en una monumental investigación periodística sobre el asesinato del obispo Juan José Gerardi de Guatemala ocurrido en 1988. Buenas noches, Francisco, Carlos, Miguel. Gracias por acompañarnos. Empecemos por conocer un poco lo que ocurre en este evento. ¿Qué cuentan los escritores centroamericanos? Aquí se está hablando sobre la relación entre literatura y periodismo, sobre la novela negra, sobre novela histórica. ¿De qué hablan los escritores? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, Carlos Fernández. Un gusto estar aquí, además, con los colegas. Se habla de muchas cosas. Nosotros esta mañana, nada menos, con Carlos estuvimos participando en una mesa que tenía que ver con la memoria, la novela de la guerra, perdón, la novela histórica o la novela vinculada con hechos históricos. En realidad, dijéramos, el formato que tiene el encuentro es muy interesante porque se trata de muy buenas conversaciones. Nadie viene con exposiciones eruditas, nadie trae papers preparados, sino que se trata de relaciones espontáneas en donde, como decimos, nos reencontramos con viejos amigos o nos reencontramos con nuevos escritores que están haciendo cosas muy interesantes. Una de ellas es justamente esa mezcla que ahora tiene, y ese es uno de los temas de las mesas que se han estado haciendo, las relaciones del periodismo con la narrativa. Ya el periodismo, dijéramos, ingresa con pie fuerte y propio dentro del ámbito también de la alta literatura, que en Centroamérica ha tenido un desarrollo importante y se hace evidente en este encuentro. Hay escritores jóvenes también que están nutriéndose de este tipo de intercambio. No, yo creo que esto que mencionaste es bien importante. Estos encuentros sirven para reunir, de alguna manera a varias generaciones que están hablando de los mismos temas, pero la literatura centroamericana tiene una capacidad de regeneración muy grande y efectivamente hay incluso escritores que yo me he sorprendido, que tienen veintitantos años y que están escribiendo una literatura de gran calidad. Y uno de los aciertos de Sergio y de su revista Carátula es que al mismo tiempo se convocaron dos concursos, uno de cuento y otro de crónica. En un caso fue ganado por Rodrigo Fuentes, el de cuento, que es guatemalteco, y al de crónica por un salvadoreño de una trayectoria muy importante. Entonces eso también habla de estas nuevas caras que tiene la literatura centroamericana. A propósito de esas caras nuevas, también hay periodistas que están haciendo grandes crónicas con enorme repercusión en Centroamérica y a nivel internacional. Casualmente, Carlos Martínez, que ganó este premio de crónica, su hermano Oscar, que ha escrito un libro en El Camino, cuya traducción al inglés se llama The Beast, que ha tenido una enorme resonancia internacional. Y sí, y después me gustó mucho lo que dijo el escritor guatemalteco, ayer estuvimos hablando a Javier Palleras, y él dijo, la idea que tiene el mundo sobre Guatemala y Centroamérica mucho es que solo produce violencia, que solo produce sectas y narcos y pandillas y maratruchas y corrupción y abusos de poder. Y todo eso es cierto, produce esas cosas, y hambre, obviamente. Pero también produce belleza, produce ideas, produce gente, you know, en arte conceptual en Guatemala, novelas y gran periodismo. Es lo que significa, por ejemplo, donde salen los hermanos Martínez, el Faro de Salvador, yo creo que es como casi un, es uno de los sitios digitales más buen hechos, que ha tenido más fuerza, más, 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 más prodosas que yo he visto, ¿no? Y sale de Salvador, ¿y por qué no? Eso siempre fue la promesa de la época digital, ¿no? Que, 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 que esto iba a abrir un mundo más democrático, más lateral. ¿Por qué sorprenderse que todo este talento en Salvador? Claro que no. Ahí nació, y Oscar, por ejemplo, ha abierto muchos ojos en los Estados Unidos. Esta, esta historia de la tragedia de lo que sucede con los migrantes, más que todo del Triángulo Norte de Centroamérica, Salvador, Guatemala y Honduras, lo que sucede cuando cruzan México, empezando a llegar a los Estados Unidos, es una tragedia extraordinaria. Y los Estados Unidos estaba completamente, ah, no, no interesada en esa, en esa historia. Y el libro de Oscar, sí, empezó de abrir ojos y ya, incluso, el New York Times ha contratado a Oscar, hace una columna, creo que una vez a mes en la revista, en, 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 en el periódico, New York Times, en el periódico dominical. Ahora, cada escritor es un mundo en cuanto a su temática, a su estilo. ¿Qué tenemos en común los centroamericanos? ¿Se puede hablar de una narrativa centroamericana, de una literatura centroamericana, como a veces en las universidades en Estados Unidos y en Europa, pues se establecen cursos para analizar la producción literaria narrativa de esta región? ¿Existe una literatura centroamericana? Creo que sí, con, con, con alguna, con algún matiz que yo le voy a hacer. De hecho, en varias universidades, sobre todo en Estados Unidos, en los últimos diez años, particularmente, ha comenzado a suscitarse una atención bastante especial en algunos departamentos de español hacia literatura centroamericana. Uno de los departamentos pioneros, justamente, está en, 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 en California, en Los Ángeles. Es un departamento de estudios centroamericanos. Pero en otras universidades de Estados Unidos también ya hay una atención sobre esto. Un poco es herencia de, 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 de toda esta literatura de posguerra, del testimonio y todo lo demás. Pero ha venido evolucionando hacia mirar otros temas. Yo diría que la literatura centroamericana no tiene una unicidad, digamos, no tenemos un, una, una temática unívoca en la que todos estemos trabajando, sino que hay, como lo dice un reciente, una serie de volúmenes que se ha publicado, que se está publicando. Hay literaturas centroamericanas que tienen, dijéramos, de incursiones en la obra narrativa, eh, urbana, pero también en la novela negra, pero también en el testimonio, también en la ficción pura. Y, dijéramos, tiene una diversidad y una riqueza muy grande. Este encuentro se hace en Nicaragua por la convocatoria de Sergio. ¿Está destinado a permanecer acá o podría ser también algo itinerante, Carlos? No, eh, yo creo que él está efectivamente convocado en torno a la, a la, a la figura de de Sergio. Creo que también es importante la, tomar en consideración la larga trayectoria literaria que tiene la propia Nicaragua, que tiene, tiene un culto, digamos, hacia, hacia los escritores, la, la literatura, la edición, que no todos los otros países, eh, o participan en, en, en ella. Eh, y bueno, se ha consolidado a partir de dos ediciones, yo he visto lo que ha crecido, yo vine el, el año pasado al primero, este es el segundo, y hay, digamos que un crecimiento exponencial, una multiplicación de escenarios, la traída de muchos otros escritores, eh, y lo deseable sería que, que siguieran ese proceso de crecimiento. Sé que para la tercera edición ha habido una cierta posibilidad, o sea, discutido un poquito de que se hiciera en, también en otro país, ¿no? Yo creo que lo, lo ideal es que tal vez tuviera una gran convocatoria anual y algunas subsedes, eh, y eventos más pequeños a lo largo del año, un poco para, para, para meterle fuego, digamos, eh, no solo una, una vez, sino que, que, que esto continuara, ¿verdad? Pero bueno, en la medida, esto va a tener éxito, en la medida en que en otros países también haya una repercusión, eh, adecuada, empiece a hablarse extensamente, ¿no? Y que, como Francisco decía al principio, eh, Centroamérica no solo sea conocida por las maras, sino también por una literatura que ya no es la literatura testimonial de los ochentas, sino por algo que es muy diferente y que está a la altura de lo que se está haciendo en América Latina y, y un poco en el mundo, en el mundo. Claro que sí. Vos sos norteamericano, pero tenés sangre centroamericana, guatemalteca, pero tenés la virtud de que podés ver a Centroamérica quizás con un poco más de distancia. Sí. ¿Cómo se percibe la calidad de la literatura, de los autores, de los escritores guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses, hondureños, cuotarricenses, Estados Unidos? Yo creo que ahorita la literatura de América Latina está un poco a la moda en los Estados Unidos. Desde Bolaño. A ver, al fin se, se destruyó, se quedaron destruidos por Bolaño finalmente estos horribles clichés sobre realismo mágico y todo lo demás. Y yo creo que, que, que ya se considera que hay unas nuevas generaciones de escritores que son de primera línea. Y cuando uno habla, y no importa dónde vas, cuando hablan de América, de literatura de América Latina, siempre hablan de Rodrigo Rey Rosa y Horacio Castellano Moya, entre los mejores novelistas. Rodrigo Rey Rosa, guatemalteco, Horacio Castellano Moya, salvadoreños. Aquí, Geoconda, este, y otros, ¿no? Pero es, ellos son, como, reconocidos entre la gente, ah, eh, muy influidos, digamos, por, eh, el boom Bolaño, este, ah, considerados entre los mejores con, 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 con algunos otros, desde, ah, la dos Ambra, este, Andrés Newman para algunos, ah, ah, Juan Bioro, ah, Juan Rodrigue, pero es una lista, digo, no muy largo. Ellos son dos de los líderes, digamos, ¿no? Y yo me acuerdo, este, Horacio, estos dos siempre han sido escritores que yo admiro mucho. Yo me acuerdo, yo somos nosotros, digamos, la generación de la decepción, ¿no? Y yo me acuerdo, siendo un joven, joven novelista, diciendo, como todos, empecé así, muy a la izquierda y todo eso, mis veintipico años, y llegando un día a, 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 a Ciudad de México, encontré en una, en una tienda de libros de segunda mano, una novela publicada en, en Salvador, o, ¿por qué? Por la UCA, yo creo, digamos, Horacio Castellanos Moya, ¿no? Este, la diáspora. Y lo leo, y fue como la primera vez que dije, esto es alguien que ve las cosas como yo las estoy sintiendo. Es la primera vez que encontré la voz de mi generación, ¿no? En español.